Es algo mucho más cercano y más familiar, más por vosotros y por lo que sentís el séptimo cielo en vuestras vidas. ¡Vamos arriba! ¡LG! 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 A medio camino, entre lo que soñamos, y lo que he vivido. Ah, cruzamos un puente de hilo, entre lo que añoramos, y lo que perseguimos. Ah, la tónica de mi vida y sus colores, las paredes de mi cuarto siguen de fiesta, porque yo sigo cantando por sus balcones. Los que pasan por la calle miran para arriba, imagina lo que ocurre en ese fin del cielo. La cadena de atresivos, sube camisada, y se queda con mis ganas, de risa y infierno. Ah, a medio camino, entre lo que soñamos, y lo que perseguimos. Ah, la tónica de mi vida, las paredes de mi cuarto siguen de fiesta, porque yo sigo cantando por sus balcones. Los que pasan por la calle miran para arriba, imagina lo que ocurre en ese fin del cielo. La cadena de atresivos, sube camisada, y se queda ya sin ganas, de risa y infierno. La cadena de atresivos, sube camisada, y se queda ya sin ganas, de risa y infierno. Están cantando por sus balcones, lo que pasan por la calle miran para arriba, imagina lo que ocurre en el séptimo cielo. En el séptimo cielo ¡Ey!